Número 10. Ataúd de tronco de árbol. En julio de 2019, las renovaciones en un campo de golf en Titney, Inglaterra, revelaron algo impactante. Mientras los trabajadores de la construcción renovaban un viejo estanque apestoso en el campo de golf, descubrieron un ataúd de madera de hace 4.000 años. Según un comunicado de la Universidad de Sheffield, se trataba de un sarcófago que contenía restos humanos, una vieja hacha de guerra y un lecho de plantas, destinado a ser una cómoda cama para el difunto. El ataúd fue creado a partir de un tronco de roble ahuecado y luego enterrado debajo de un montículo de grava. Este tipo de entierro solía estar reservado para los miembros más importantes de la sociedad durante la Edad de Bronce. Al igual que los increíbles cimientos que se descubrieron en Londres, este antiguo artefacto se había escondido a plena vista durante décadas. La gente literalmente había estado lanzando pelotas de golf al estanque, donde estaba enterrado el ataúd. Nadie sabe exactamente quién fue enterrado dentro del ataúd, los restos humanos estaban extremadamente deteriorados y realmente no hay historia escrita de hace 4.000 años. Todo lo que sabemos es que la tumba probablemente perteneció a un cacique local. Cuando los arqueólogos terminen de restaurarlo, el ataúd se exhibirá en el Museo de Colección en Lincoln. Número 9. La tumba de Aristóteles. Durante las excavaciones recientes en Macedonia, los arqueólogos se encontraron con una tumba misteriosa que algunos creen que en realidad, podría ser el lugar de descanso final del legendario filósofo Aristóteles. De ser cierto, este podría ser uno de los descubrimientos accidentales más importante de los últimos años. Las excavaciones están en curso en el sitio de esta gira en lo que hoy es Macedonia Central. Esta región fue parte de la antigua Grecia hace miles de años, unos 2.400 años antes de hoy, cuando murió el gran filósofo. El arqueólogo detrás de este descubrimiento es Costas Sismanidis, quien en realidad ha estado obsesionado con el sitio arqueológico desde 1996. Sin embargo, no fue hasta 2016 que descubrió evidencia de la tumba de Aristóteles. Lo que hace que este descubrimiento teórico sea aún más probable es que Aristóteles nació en este lugar exacto, en el año 384 a.C. A pesar de que murió en la ciudad de Cassis en el 322 a.C., sus cenizas probablemente fueron llevadas a esta gira, donde había nacido y luego puestas dentro de una tumba. A lo largo de los años, la tumba fue olvidada y finalmente se convirtió en una ruina. La tumba recién descubierta por los arqueólogos fue definitiva y lo suficientemente extravagante en un momento como para haber sido digna de Aristóteles. Era una estructura de mármol brillante con un gran techo abovedado, con una vista de 360 grados de la ciudad ubicada debajo. Sin embargo, nadie ha podido autentificar la tumba al 100%. Todo lo que sabemos realmente es que perteneció a alguien importante. Y esa persona importante realmente podría haber sido Aristóteles. Número 8. La finca de Althroup. La finca Althroup fue el hogar de la infancia de la princesa Diana. Es uno de los lugares más importantes de Inglaterra. Resulta que la finca en sí se encuentra en un terreno muy grande que los arqueólogos han estado explorando. Lo que encontraron recientemente por accidente es nada menos que asombroso. En primer lugar, la finca ha sido el hogar de la familia Spencer desde 1508. Sin embargo, los arqueólogos ahora saben que los terrenos de la inmensa finca. Hubo una vez un pueblo del siglo XIV y un asentamiento potencial utilizado por los neandertales hace 40.000 años. El asentamiento más reciente era en realidad lo que buscaban los arqueólogos. Se llamaba Althroup. Y los textos históricos dicen que el pequeño pueblo fue completamente aniquilado por la peste negra en el siglo XIV. Pero, ¿fue mientras buscaban evidencia de esta ciudad medieval que los arqueólogos descubrieron evidencia de actividad neandertal? No se lo habían esperado. Para aquellos que no lo saben, se cree que los neandertales son nuestro pariente más cercano. Se extinguieron misteriosamente, hace entre 40.000 y 44.000 años. Fue justo en ese momento de su extinción cuando vivían en los terrenos de Althroup State. Los arqueólogos encontraron conchas marinas y astas, así como pedazos de pedernal, en un antiguo basurero. El descubrimiento es una prueba de que los neandertales habían estado fabricando herramientas en este lugar, probablemente a partir de huesos, conchas y astas de animales que mataron y comieron. Y ahora, el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Hombre momificado intolerante a la lactosa. Erika y Helmut Simons se embarcaron en una aventura de senderismo en los Alpes de Utsal, en Austria. Literalmente, se suponía que en un viaje de senderismo, nunca habían anticipado que se encontrarían con un descubrimiento fantástico de 5.000 años en proceso. Se acercaban al final de su viaje cuando tomaron un atajo a través de las montañas, y accidentalmente encontraron el cuerpo humano que sobresalía de un barranco rocoso a más de 2.743 metros sobre el nivel del mar. Su brazo izquierdo estaba torcido, estaba congelado y parecía haber estado muerto solo por unos días. Después de hacer el terrible descubrimiento, los alpinistas se pusieron en contacto con las autoridades austriacas para avisarles. Cuando fueron a investigar, también pensaron que la persona congelada en el hielo era solo un alpinista perdido. Pero resultó que se trataba de un hombre de las cavernas, una persona antigua, literal, que probablemente vivió en las cuevas hace 5.300 años. Las autoridades sospecharon cuando se dieron cuenta de que lo habían congelado con una daga de pedernal, un hacha de cobre y un recipiente hecho con corteza de abedul, que probablemente había albergado su almuerzo prehistórico. También llevaba consigo un arco largo, un carcaj y algunas flechas. Obviamente, este tipo no murió hace unos días. El examen inicial fue realizado por un experto llamado Conrad Spindler. Más tarde, la adaptación por radiocarbono reveló que era significativamente mayor. Las tomografías computarizadas de su cuerpo mostraron tres episodios de enfermedad en seis meses anteriores a su muerte, y las investigaciones de ADN revelaron que era intolerante a la lactosa. Según las muestras de tejido, murió en algún momento alrededor del 3.239 a.C. visto, y desde entonces estuvo congelado. Sigue siendo la momia mejor conservada que jamás se haya descubierto, y fue un accidente total. Número 6. El laberinto del Minotauro. Uno de los mitos griegos más famosos trata sobre el Minotauro y su laberinto. La leyenda dice que el rey Minos de Creta crea un laberinto fantástico jamás visto para albergar al laberinto. El Minotauro fue un castigo enviado por los dioses que resultó del romance de su esposa con un toro. Bastante complicado. Hasta hace poco, nadie estaba realmente seguro de si alguna vez se había construido un laberinto en la isla griega de Creta. Pero ahora los arqueólogos que investigan una cantera de piedra abandonada creen que pueden haber encontrado el sitio original del laberinto. Y si el laberinto es real, quizás el Minotauro también lo sea. La cantera abandonada está cerca de la pequeña ciudad de Gorting, cerca del extremo sur de la isla. Los arqueólogos encontraron una compleja red de pasajes subterráneos, que en realidad podría haber sido parte de un laberinto masivo. Nadie lo había encontrado antes porque los arqueólogos estaban demasiado ocupados al otro lado de la isla, investigando las ruinas, del legendario Palacio de Nosos, donde el rey Minos pudo haber vivido en realidad. Desafortunadamente, no hay forma real de saber si el laberinto se usó para almacenar algún tipo de animal salvaje. Nunca podremos saber con certeza si fue un gran laberinto del mito griego, pero definitivamente había algún tipo de sistema de túneles aquí, y podría haber sido un vasto e ineludible laberinto. Número 5. El libro mexicano precolonial. Investigadores de la Universidad de Oxford estaban experimentando recientemente con tecnología de imágenes muy avanzada para descubrir detalles sobre un códice o libro mexicano poco común. El códice mexicano data de antes de que las Américas fueran colonizadas por los europeos. Sorprendentemente, ha estado oculto a los ojos de los forasteros durante unos 500 años. El código estaba oculto debajo de una capa de yeso en el reverso de un manuscrito llamado Códice Selden. Estaba oculto, completamente invisible para el ojo humano. No fue hasta que los científicos usaron imágenes hiperespectrales que descubrieron las escenas pictográficas escondidas bajo el yeso. Piensa en ello como tinta invisible, excepto con un manuscrito escrito en un trozo de piel de ciervo. La piel original se había utilizado como un documento de 20 páginas, pero luego se cubrió con yeso y se reutilizó para hacer el códice Selden. El códice data de alrededor de 1560, uno de los cinco ejemplos que aún sobreviven de la zona mixteca del antiguo México, lo que hoy es Oaxaca. El códice es una lista de dinastías y genealogías a lo largo de la historia local, una especie de registro de las familias de todos y los partidos gubernamentales. Es la mejor ventana de los arqueólogos que tienen al pasado antiguo de México, pero debido a que la escritura consiste en imágenes y símbolos en lugar de letras, es bastante difícil de descifrar. En cuanto a lo que los científicos encontraron debajo del documento más reciente, son solo más imágenes y símbolos que no se han podido traducir. Saben que el manuscrito original probablemente era bastante similar al códice, pero no saben lo que significa todo. Número 4. Tumbas de gladiadores. La antigua ciudad de Éfeso, en lo que hoy es Turquía, fue una vez una potencia central en el mundo antiguo. También pasó a ser la capital de la provincia romana en Asia. Era famosa por tener juegos épicos de gladiadores. Los arqueólogos han encontrado grafitis en las paredes de mármol de toda la ciudad antigua que representan a gladiadores luchando en la arena. Llevaban a cabo carreras de carros, juegos de la muerte y todo tipo de diversión de gladiadores aquí. En 1993, los arqueólogos estaban excavando la necrópolis de la ciudad cuando hicieron un descubrimiento bastante inusual. Por primera vez en la historia, encontraron un cementerio completamente dedicado a gladiadores. Por supuesto, los arqueólogos han encontrado muchas tumbas de gladiadores en la antigua Roma, pero no un cementerio dedicado. Las tumbas tenían lápidas que mostraban a los fallecidos como gladiadores, con inscripciones que verificaban sus identidades. Según el director de excavaciones, Martín Estecal, incluso analizaron los huesos y descubrieron que coincidían con otros huesos de antiguos gladiadores. Las tumbas se remontan alrededor del siglo II a una época en que los gladiadores estaban volviéndose extremadamente populares. Y no solo eran criminales o prisioneros de guerra, algunos también lo hacían por dinero. Muchas personas se hicieron famosas y ricas debido a sus habilidades de lucha, y muchas de ellas fueron enterradas aquí en este cementerio de gladiadores. Número 3. La ciudad dorada perdida. Los arqueólogos en Egipto han descubierto una ciudad dorada perdida de hace 3.400 años. Esta fue una vez una metrópolis real diseñada y construida por el gobernante Amenhotep III, solo para ser abandonada por su hijo Akenatón. Akenatón abandonó su apellido, la religión egipcia y la ciudad que construyó su padre. Fundó su propia ciudad, su propia religión y trató de cambiar Egipto durante sus 17 años de gobierno. Curiosamente, su hijo, el rey niño Tut, abandonó todo lo que había hecho su padre y volvió a las viejas costumbres. Durante toda la confusión, la nueva ciudad dorada de Amenhotep III se perdió y se olvidó. Luego fue enterrado bajo las arenas del desierto e ignorado, hasta que los arqueólogos lo redescubrieron en el siglo XXI. Según el doctor Sahih Hawass, la gente había estado buscando esta ciudad durante décadas y nunca la había encontrado. Pero en septiembre de 2020, los arqueólogos la encontraron en el desierto completamente por accidente. Fue el propio doctor Hawass quien dirigió un equipo egipcio en busca del Templo Mortuorio de Tutankamón cuando se encontró con los cimientos de la ciudad de Amenhotep III. Encontraron formaciones de ladrillos de barro, paredes desmoronadas y habitaciones llenas de reliquias de la vida cotidiana egipcia. Todos estos tesoros habían estado intactos durante miles de años, debido a que el descubrimiento es tan nuevo. Los investigadores todavía están estudiando detenidamente la evidencia. Los arqueólogos todavía están mirando las inscripciones jeroglíficas encontradas en trozos de arcilla. Todavía están descubriendo más y más vecindarios y todavía están trabajando para obtener una imagen clara de esta capital de corta duración y largamente buscada. Número 2. Un cuenco solar. Un equipo de arqueólogos alemanes descubrió recientemente un espectacular cuenco dorado decorado con motivos solares. El cuenco fue encontrado en un misterioso asentamiento en Austria, que se remonta a la Edad de Bronce. A partir de ahora, este es el primer cuenco solar que se ha encontrado en el país, y los arqueólogos están luchando por descubrir cuál fue su función alguna vez. El asentamiento donde se encontró es tan antiguo que la escritura ni siquiera había llegado al área todavía, por lo que no hay registros escritos que expliquen las funciones de la sociedad. Si bien esto puede no sonar tan emocionante para ti, la persona que lo encontró declaró que fue el descubrimiento de su vida. No solo se encontró el cuenco por accidente, sino también el asentamiento. Se llamó a los trabajadores para que ayudaran a construir una estación de tren, pero tuvieron que suspender el proyecto cuando encontraron evidencia arqueológica. Lo que ahora es una extensión de tierra seca fue alguna vez un pantano, probablemente habitado por un grupo de paganos adoradores del sol. Este tipo de cuencos se han encontrado en otras partes de Europa, como Alemania y Dinamarca, y en casi todos los casos, los cuencos con motivos del sol forman parte de ceremonias religiosas en la que la gente alababa al sol todopoderoso. Esto fue hace más de 3.000 años, durante una época en la que Europa carecía de religión organizada. Número 1. La fundación de Londinium. Los arqueólogos que investigaban una obra en construcción en Inglaterra descubrieron accidentalmente una casa romana del año 72. Eso fue unos 25 años después de que los invasores romanos fundaran la ciudad de Londinium, la ciudad original de Londres. El personal del Museo de Arqueología de Londres descubrió que el edificio tenía al menos cuatro habitaciones, tenía un patio y estaba rodeado de jardines. Algunas de las paredes se encontraron con pinturas de flores muy gastadas, mientras que algunos de los pisos todavía tenían mosaicos. Nadie puede decir con certeza cuál era el edificio, aunque algunas especulaciones dicen que pudo haber sido un hotel de clase alta utilizado por los romanos visitantes. También puede haber una especie de cuartel para militares de alto rango. Los arqueólogos descubrieron un colgante de forma fálica que a menudo se usaba como símbolo del ejército romano. Pero, por supuesto, también podría haber sido una casa privada. El edificio se mantuvo probablemente durante unos 150 años antes de ser cubierto y reemplazado por otra cosa. Lo realmente sorprendente es que los cimientos en ruinas se habían escondido debajo de las calles de la ciudad de Londres durante los últimos 2.000 años sin que nadie lo supiera. ¿Quién sabe qué más hay allí abajo? Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos increíbles sitios olvidados te gustaría visitar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.